Aunque parece una cochinilla gigante, este es un clamíforus truncatus. O simplemente pichiciego para los compas. Y si nunca habías escuchado de ellos, es porque esta especie de armadillo es tan poco común que incluso su estado de conservación está con datos insuficientes. Pero lo que sí sabemos es que este animalito de color rosado y pelos blancos en el vientre es originario de Argentina. Un dato que es bastante triste es que el pichiciego está en peligro de extinción debido a que la agricultura ha invadido gran parte de su hábitat. Y si a eso le sumamos que es una especie nocturna, pues es muy raro de avistar. No es un ave, no es un avión, es un colugo.